... Ah, que lo he escrito mal. Vale, creo que está grabando. Buenas. Voy a empezar otra vez Hoy toca día de clases A ver si podemos subir unos puestos Y al menos subir a bronce 3 Que no debe ser tan complicado Digo yo Que me está costando la vida esta season No sé que está pasando Así que nada Vamos a darle duro A ver si podemos subir Voy a empezar otra vez Hoy toca día de clases A ver si podemos subir Unos puestos y al menos subir a bronce 3 Que no debe ser tan complicado Digo yo Que me está costando la vida esta season No sé que está pasando Pues eso A ver si encuentro rápido estas partidas Pues no sé si es Los emparejamientos Que lo han complicado más No sé pero Me está costando Me está costando Vale también es que no me tiro 24 horas Jugando al LOL Puede ser Debería Es muy posible Así que nada A ver A ver si Encuentro rápido Podemos echar unas cuantas Y subimos un poquito Yo que sé Así que si os vais uniendo El apoyo moral es muy bueno Y me gustaría tener apoyo moral Tengo dos pantallas Así que os leo Podéis interactuar Todo lo que queráis Y yo os contestaré Y así hablar muchas cosas Y que sea muy divertido Y todas esas cosas Aceptan sugerencias De cosas a las que jugar Y eso Podemos ir dándole a la charleta Veamos Ahora falta que encuentre partida Venga Encuentra partida Hombre Venga Venga Hombre Encuentra partida Venga Venga Eh Encuentra partida No Venga Venga Vamos 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 Creo jugar Con la señorita Leona Leona Ay Leona Y quiero Banear A Morgana Pues me da Asco No soy capaz De esquivar Sus cus Como todas Toditas No soy No soy No soy Está feo Ese bloqueo Ha estado muy feo Yo no quiero decir nada Pero con esto lo digo En serio Yumi O sea Lulu Muy bien Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Es que Tiene un feed Sion Es que tengo que coger a Nautilus Es que me voy a coger a Nautilus Claramente Me voy a poner a Nautilus Pero venga Yo creo que podemos A ver Qué ha pasado ¿Qué ha pasado? ¿Se ha petado? No Es el turno de los hamsters Pedaleadores 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 ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ve así? ¿Por qué se ve así esto? ¿Por qué se ve así esto? Está como súper grande No sé qué le ha pasado Bueno, ya está No pasa nada A ver A ver que esta también se ha ampliado Sí Un segundín ¿Qué se ha desconfigurado? No entiendo No entiendo por qué Sabéis que es un fluido Pero No sé por qué Un segundito Que lo arreglo ¿Por qué se ve así? No lo entiendo No lo entiendo Aguanta Que voy No Espera Vale Ya No se enfaden Señores No Se lo hace solo ¿No? Pues si puede Hacérselo solo ¿No? Vamos Si hay que ir Vamos A mí me da igual Se lo hace solísimo Shaco está muy roto Y se me ha olvidado Y se me ha olvidado comprar Señores Soy subnormal 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 Soy gota Me he comprado No he comprado No he comprado No he comprado nada No he comprado Pues nada Voy a perder dinero Voy a perder dinero Voy a perder dinero Venga Voy a caer Siempre es importante Que no os olvidéis De comparar Cuando salgáis Esas cosas Porque si nos pasa Como a mí Que soy retrasadita Y se me ha olvidado Este señor Está muy adelantado ¿Cómo le den Por hacerle algo Va a llorar Toma La que se ha llevado Ya está Señor Ya está Que se ha llevado Una buena tunda Buena Primera sangre ¿Qué? Retrocede No pasa nada Los vamos a pillar Estos van a morir Van a morisionar Todos No se te ocurra Darme Que me enfade No respiro Bueno Un poquito a poco ¡Aquí está volando! ¡Uy! He fallado No sé en qué estaba mirando Yo estoy muy claro, ¿eh? Que pillaba a Lulu Yo le pongo un dragoncito entonces Nos quedaría el tribush Pero no tengo tanto ¿Y de farm? Bueno, de farm van a iguales, más o menos Está bien Vamos a vaquear Va a vaquear ¿No? ¿Te ha quedado? ¿Por qué has decidido quedarte? Si te iba Capachao Vaya, Sion Ha hecho cosas Vamos a intentar mantener la La línea de lo que podamos Venga, señor Lucian Venga usted rápido Bueno Chaco Chaco está guay No lo he usado nunca yo Pero que esté en el equipo Aliado Está bien En el enemigo da mucho asco Yo no sé jugar contra Shaco Siempre me mata Siempre, siempre Como sus cajas Y me quitan un montón de vida Buena Ya no he llegado más ¿Llegas? No Ha estado bien Good job Así todas Si vamos así todas Está Gucci No va a seguir Si sigue muere Voy Bueno, hay mucha gente aquí Socorro Casi muero No Vale Qué tonta soy Ay ¿Por qué? Esto tiene abrido Y ya estaba Voy a comprar esto Vamos Toma ¿Por qué? Ha muerto Un enemigo Ha muerto Un enemigo Ha muerto Un enemigo Un enemigo Un beso Un enemigo Un enemigo ¿Qué vamos? ¿Quieres ir? Pues nada, ya estaría bien Uy No sé, está bien Si el Lucian se las va llevando así, está guay A ver, ¿qué haces? Que no está farmeando a Lucian, de verdad Que ahora no tengo ulti, no tengo nada ¿Qué se trata más? ¿Qué se trata más? Bueno, al menos nos hemos salvado Está bien Ha hecho un buen gankeito Ahora me he quedado nada de vida Me he quedado Aguanta Mierda, ¿qué hago? No, que no hay nadie Vale, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Ah Habría que ayudar a Fitz Lo que no sé es por qué todo el mundo viene ahora aquí a bot Porque entonces todo el rato vamos a tener gankeito Pero bueno Está bien, supongo Claro, es que ahora está ahí otra vez No hace falta que bajéis todo el rato Que si no van a estar aquí Que esto no es un aram de bot Que no es un aram de bot No llego Que se van a quedar ahí Que no Vale, se la he robado Se va a enfadar conmigo Se va a enfadar conmigo este señor Se va a enfadar Yo lo sé No me va a decir nada Yo lo he hecho para que no se muriera en verdad No, se va una de vida Dios ¡Pero qué asco! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ah, Lulu! No tengo mana Me tengo que ir Mercurio Sí, yo creo que será Mercurio ¿Qué están haciendo? ¿Están haciendo el dragoncito? Se lo hacen ¿No? Sí No, no No, que te lo roban Es my idea ¿En serio? ¡Guau! ¡Qué útil! ¡Qué súper útil! O sea, no sé Y fallo No llego Joder, qué mal Lo he hecho súper mal Quería que viviera Lucian ¿Dale eso? ¡Hostia! Yo Guén 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 Quén Vinn Quén Guén Quén Quita mi Tupín de Miseto Es Miseto Ah, he fallado Vale, no he visto lo que venía ¿Por qué estoy fallando? Vale, no podía hacer más Ahí la he cagado yo Me he metido en medio del meollo No he visto que por arriba venía No lo he visto Hostia, al mid Mid mola ¿Han tirado todo? ¿En qué momento? Hostia ¡Corre, corre, corre! ¡Qué asco de Lulu! Voy a ayudarte Pero no llego, señor No, no llego Voy a intentar defender esto Como pueda ¡Hala, ahí fallo! Ah, me debían, en serio Me han hecho mucho daño, eh ¿Qué tiene esta gente? Yo iría Iría a bot Hay que tirar Nosotros tenemos las dos torres aún ¿Ves? Ya lo han marcado ¿Por qué están todos en medio? Pues nada Voy a guardar Drak entonces Antes Qué última es mala Ta, ta, ta Pero vete, Shaco Si todo esto era para que te fueras ¡Ay, fallo! ¡Y fallo eso! ¡Me van a hacer bucat otra vez! ¡No! ¿Por qué? Ahora ya me está dando hambre y todo Venga Y fallo Pero ayúdame O sea, no Vale, pues nada Pues vale, pues bien Pues muy bien No sé por qué No sé por qué no me ha ayudado Bueno Muerto yo y el Lucian Al final va 8-8 No sé ¿Será porque es la primera partida del día? Podemos decir eso Para no decir que juego con muñoncillos No creo que sea un drake No, claro ¿Cómo se van a hacer si no está? Es que... ¿Qué queréis? ¿Un varón? Venga Yo te ayudo a limpiar aquí en top Que está cerquita Primera No nem No nem Press Cap Em A Se Se I I I I I I Que vienen Porque viene tanta gente Pero cuantos son Que hay muchos Que no podemos Que no Que no podemos Que no No podemos ir entrando uno a uno Tenemos que entrar todos Y si morimos pues nos vamos Ya entraremos después La estamos cagando equipo No me voy a rendir O sea ahora mismo estamos perdidos Por nuestra culpa Y lo peor de todo Es que se hacen Baron Se lo hacen Roba No ¿Por qué? Se lo podría haber robado Se ha quedado a nada Va ya me ha reventado No lo vamos En serio ¿Pero por qué vais a por el Sion? No lo entiendo A por el tanque Vamos a pegar a por el tanque 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 No sé Coño Matar a los que hacen daño No cuesta tanto No sé No sé quién va a ganar No No lo tengo claro Yo creo que ellos Voy a apostar por ellos Porque no sé No sé qué estamos haciendo nosotros La verdad Toma Necesitamos ese drake Queremos este drake No Y lo roba Pero madre mía Pero madre mía Lo ha robado Somos tontísimos Bueno Ahora todos A pegar a Sion Sin mirar atrás No miréis atrás Vosotros a por Sion De verdad Pero mira Que le debía y todo Ay que me como el torretazo Y todo por mirar Vale Pero ahora tiene sentido Solo queda Sion Pues vale Pues venga Vamos a por él Pero están todos Los cinco Full vida Mmm Oh Hay un tanque Vamos a matarlo Da igual el resto No nos hace daño No Así sí Yo apostaría Tiene razón Iría limpiando Vámonos 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 Que nos matan Vámonos ¡Ah! Hostia Que susto me ha dado Que me mata Y me sigue ¿Por qué me sigue Como una enferma? ¿Pero qué le pasa? Soy un pobre Nautilus Indefenso No he hecho daño A nadie Ese odio Hacia mí No me ha gustado No me ha gustado No me ha gustado Señor Shaco Usted tiene que defender Defienda a muerte No vaya No vaya Darius Darius escapa Corre como un enfermo No vaya Defiende No me hacen caso ¿Por qué no me harán caso? De verdad O sea No me hacen caso Y yo A mí se me ha olvidado otra vez Comprar lo rojo Una Sejuani Que viene a por mí Venga Por fin Que quiero ganar Ah Sejuani Ah No Vienen todos No ¿Por qué? A ver Es que he muerto Un montón de veces Mi fortuna Se ha recuperado Fizz Versus Corki Gana obviamente Fizz Eso ya lo sabíamos todos Sejuani Está yendo a saco Por mí El único que No vale para nada Es Sion Pero toca los Huevillos Porque Es un poquito Tanque Listo para volar Listo para volar Muerte Un aliado Aparece en once Otra vez Se me ha olvidado Comprarlo Y me matan Vamos a perder Tío ¿Qué estamos haciendo? Por favor Ay Dios mío Bendito Chaco Mata Fizz No Chaco Chaco Mata Fizz Mata No tengas miedo ¿Por qué corres? Si vas a morir Igual Pues nada Vamos a ver Esto está perdido A ver Si no vamos a ganar Acabar ya Que me he hecho otra ¿Eh? O que ganen los minions Es otra opción Se están haciendo el varón Pero claramente Claramente ¿No? Oh Pues no He fallado He fallado En mis creaciones Hay que prepararla Cabrón He fallado Por segundos ¿Eh? Os habéis dado cuenta O sea Yo sabía Que venían Pero ¿Por qué no te quedas Atrás y se lo robas? ¿Por qué no se lo quedas Atrás y se lo robas? Vamos a morir Todos Me voy No No Mátalo Coño Que solo era un básico Pues nada Hemos perdido No me voy a rendir No van a acabar Pero Que no me voy a rendir Bueno Quizás se acaban Es que Sí Creo que sí Que acaban Ay No Venga Vamos 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 Podemos Podemos No Que nos tiran Todos No No Que nos tiran Todos Vale Hay fallo Eso Venga Venga A defender Esto Joder Que rabia Buena Vale Me mata Me la he comido Entera Y me la he comido Entera Si ahora Si ahora Si ahora Ya está perdido Esto Yo tenía fe Tenía fe En la humanidad Tenía fe En que podíamos Ganar Lo tenía Bastante claro Además No pasa nada Ya está Hemos perdido Hemos perdido No me gusta Esta derrota No me gusta No os voy a dar A ninguno Malo Volver a jugar Esta no cuenta Esta es de calentamiento Venga va Encuentra rápido Que tengo que subir rango Venga Encuentra Partida No 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 encuentras No quieres Encontrar Que pasa No quieres Que juegue Venga Hombre Venga Venga Encuentra partida Por fa Por fa Venga Encuentra partida Pues nada No quiere Ahora es Ahora es el momento Ahora es el momento En el que Podríais Aquí escribirme Cosas Yo la leo Yo la leo Conversamos Y hacemos esto Un poco más dinámico Para que la espera Para que la espera sea rápida Todo se encuentra mucho mejor Y todo está más guay Pero estáis muy callados A Chiquenaz Esperaremos aquí Pondré mi cara de esperacionar Así Plan Venga Va Encuentra 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 Pues nada Parece que no quiere encontrar Venga 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 Hombre Tres minutos Venga Va Encuentra partida No quiere encontrar No quieren Otra partida Por un motivo No hay gente Para jugar Nadie Quiere jugar Aquí Nadie 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 Quiere jugar Cuatro minutos Cuatro minutos Esperando En serio Venga Ahora 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 Podremos jugar Podremos jugar Leona Nos van a dejar Nos van a dejar Hacerlo Jugaremos Leona Adiós 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 ¿Quieres ¿Quieres venir ¿Quieres venir Aquí conmigo? ¿Quieres venir? Ven A ver Ven 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 aquí ¿Quieres decir hola? ¿Quieres decir hola a la cámara? Hola Soy un perrito sucio ¿Eso quieres decirles? Es un perrito sucio Eso eres Un perrito sucio Que viene aquí A decir Dame mimos Uff Cena Cena Bueno va Ponte cómodo Va Bueno Ahora tengo que irme caliente Las piernecitas Una Es un perrito sucio Vamos a ver si se salen los puntitos Bueno Claro, a ver, teniendo en cuenta Que yo llevo un montón de puntitos Con Leona Ah, bueno, el real sabe llevarlo También, por lo que parece Hay que tener cuidado con Darius A ver A ver qué tal va No me podéis ver los brazos Pero tengo a Keiro Así Como apoyar en mi brazo En plan Hola, estoy aquí ¿Te escondes? Keiro se esconde Se ha escondido ¿Qué ha pasado? ¿Os ha vuelto luego el ordenador? Sí Ven a pedalear Bueno, mira Al menos ahora tengo Un perrete que se deja rascar Gatete no sé dónde está No lo he visto desde hace un ratillo Venga, vamos Venga, vamos Bienvenidos a la dieta Las magias noticias Despiertan con el crepúsculo Quedaos detrás de mí 30 segundos Para los súbditos Vamos a copiar El código del directo Por si les apetece unirse No me deja pegar ¿En serio? Pues vaya O entonces no se la pegamos Si no me dejan Claro Si no me deja Pues no puedo Así que nada No se la pegamos Pues tingué Es una maigana Y la luz Se ha quedado Se ha quedado Me parece que se ha quedado el directo pilla Ah, se salva Porque poquito Buena No tengo pa'l gordote Bueno, ya no me escucha, claro Hay que ir A mí se no me mola bastante Está bien, el problema es que al principio Hacía mucho más daño Ahora, bueno, no sé cómo estará este parche Pero La estropearon bastante La última luz se acerca Vamos bien Vamos bien A ver si tengo pa'l gordote Estamos bastante pusheados No podemos hacer nada aquí Te vas a tirar ¿En serio? No Te lo has repensado Te has repensado Uy, no he llegado Menos mal Porque me hubiesen hecho bastante dañito Es que no podemos dejar que farme Como farme Luego nos revienta la vain Creo que estamos muy adelantados Ay, quiero Bien Falta que se estrenen en la botlane Bueno, si todo va así Está bien Nuestros enemigos Luchar por el bien Es tan solo una dilución Voy Voy, 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 voy No pasa nada No tengo para guardear Vaya Bueno, si te han juntado Unos cuantos minions Dale, dale Vamos a igual de fan Con la señora Me da Miedecito Me da bastante Miedecito La verdad Ah, mierda Me la como todo Ah, mierda Vale, me ha salvado Gracias Gracias por salvarme No vayas ¿Por qué vas? Pero que Ah, vale, vale Qué susto Hostia Buena A ver Podría saber Se la ha dejado El real Yo no quiero decir nada Pero Ya llevas tú Unas cuantas Y él no lleva ninguna Vas a seguir Venga, vamos Que viene Es que estamos muy pusheados No puedo tirarme así No puedo, no puedo Estamos muy pusheados O sea Hemos pusheado mucho Ahora es Se está llevando ahí Los winions Déjala No le asustes Que va a venir Déjala Si va a venir Necesita palmear ¿Por qué te has ido tan lejos? Que no puedo Vente Te vas ¿Pero qué haces? ¿Qué haces ahí? Coño, claro Si era toda una estrategia No, déjala Déjala Da igual Vale Ahora no viene una popi pesada Ah, he fallado Síguela Síguela Claro No llego Claro Muy bien Vale Y ahora debería irme a base Yo, eh Da igual Da igual Vámonos Vámonos Es real Es real Que no tengo más nada Es real Real Ah, fallo esto ¿Cómo puedo fallar esto? Que voy a morir No ¿Por qué? Vale Ay Ay No, 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 no. Vamos, vamos. Ven, ven. Ah, no. ¿Ves? Ya está. Ya estaría. Es real. Es real. Vale. 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 No ¿Vais a venir? No Toma Derechazo que se ha llevado ¿Quién me habla por whatsapp? Vienen ¿No? Oh, sí, ahí va Oh Oh, qué penita Perdón Me tengo que ir, ¿eh? Se la robé Le robé la kill Siento, pues, sin querer Ah, vale, está yendo ya No Vale El señor de top ¿Cómo va a dar ir? 2-5 Vale Bueno, de momento esta partida tiene buena Buena Que se ve bien, vamos No me salen las palabras ya Pues ni tan mal Está bien esto Vaya jugadita Vaya jugadita A ver si ahora me acuerdo Cuando vaya a base Y me compro el guarro Que viene Poppy Vamos Estoy yendo Estoy yendo Se te escapa No, se te escapa Se te ha escapado Estoy yendo Aguanta Aguanta No Aguanta Voy por detrás Estoy yendo Estoy yendo Pues ya estaría Ya me llega para la capita Y nos vamos a hacer una valla de espinas Para la Dane Me voy a comprar el guarrojo Muy bien Gracias por recordármelo equipo Ya no quedan dioses antiguos Mi orden ha devastado sus trones profanos Esa hedra que ya Estaría bien hacérselo la verdad Ya será la muerte Que va Poppy 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 ven Poppy 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 Venga pégale Pégale Bueno Que alguien me defienda Coño Buena Joder Vale Guay Racha Racha De asesinatos A ver No me llegaba mucha cosa Pero Al menos me compro un par de estas Se lo hace Mundo Mundo no tiene miedo A las torres Mundo no tiene miedo A las torres Le da igual Le da igual ¿Qué? ¿Vamos a bot? ¿Qué hay en bot? De nada Está ganado Esto está ganado Equipo Eh, eh Gente Gente Tiene la R Pero dónde está Eh, que no llega Uh El zashito El zashito ¿Qué hace ahí Ese señor? Joder Uy Bien Bien Vaya Derechazos Mete Señor Es real De verdad Buena Toma Hostia puta No Se han rendido 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 Muy bien Venga, vamos a... Ay, bueno, el mundo también está bien No pasa nada Se ha ido a dar a Kha'Zix Está bien, ha estado bien Ha estado bien esta partida 52, o sea, 24 PLs me han dado Bueno, está bien Y en cuanto a daño y eso Bueno, ha hecho bastante poco daño Bueno, está bien Vale, pues creo que voy a dejar el directo por aquí Hoy No sé si después Depende Quizá después hago otro O... Sí, bronce Sí Pues eso, no sé Eso Ay, mira, tengo dos cofres para abrir y cosas Pues espera, míralo Vamos a abrir A ver qué nos dan Warwick Lo tenemos Karma No me llama mucho De momento Y cofres Como tenemos 50.000 llaves Región, Europa EU Guardián del Gong Bueno A ver, que manda más cosas ¿Esto qué es? Chiquito Este no me gusta Y... Este aspecto Cartus Infernal No me gustan No me dan cosas kawaii A mí me gustan las cosas kawaii Karma Ya lo tenía, ¿ves? Lo sabía Y al señor Warwick También Porque me ha salido de 50 millones de veces Y eso Es que son feos Pues a mí me gustan los kawaii Piruín Pues eso Lo he dicho Que dejo el directo Por aquí hoy Está bien Dos partidas Una perdida Y una ganada Muy ganada Yumi Yumi es buenísima Yumi Pero yo tengo Yumi Abejorro No Yumi Yumi Abejorro A ver Botín ¿Dónde está? ¿Dónde has visto Yumi Abejorro? ¿Dónde está? No sé ¿Dónde has visto Yumi Abejorro? Buenas Víctor No Víctor Víctor Perdona Víctor Pues nada El canal va De jugar Siendo así Con muñones Tú Tú La gente normal Tiene manos Yo tengo muñones Y juego con las muñones Nada Pasar el rato Jugar A lo que surja Y Y pasar un buen rato Entre todos Bueno pues Justo a ti Me iba a ir Pero bueno Se aceptan Sugerencias Ha 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 Un aram, venga va. Vamos a darle un aram, aunque por lo que vi, creo que fue ayer que jugué un aram, está como bastante roto algunos campeones, pero muy muy rotos, entonces no está como muy equilibrado, está peor equilibrado que las partidas normales, que ya es decir, pero bueno, yo me he hecho un aram, bueno, a ver, pero que me toquen cosas que he sepado jugar, esto que hace, a ver, vamos a gastarlo si os parece bien, sí, es que está bastante roto, pero no todos, no me acuerdo con quién jugué, pero con Corky, jugué Adam con Corky, y era absolutamente ineficiente, o sea, al menos en mis manos. Sí, hacer algo así, oye, voy a Campopi, es que quiero algo que, esto no me gusta, mejor. Pero es que el Udyr no sé usarlo, sí, cosa peor, que no sé usar Atrox, lo siento. Sí, no sé, o cambiar objetos, o hacer, hubo una temporada también que había como objetos específicos de Aram. Mira, pues he elegido bien. No sé, o sea, a ver, lo que me gusta de Aram es que puedes ir con tu mascotita, las mascotitas kawaii están guays, pero tampoco tienen más función que esa, no sé, estaría bien que tiraran algo, o hicieran daño o algo. No sé, o sea, yo sé que Udyr se transforma en cosas, hace... Y se pone así como cosas raras, escudos y mierdas, pero... Pero eso no... No me llama. Que oye, que quien sabe llevarlo, está bien. Ah, comen galletas los... Las mascotas, yo pensaba que eso eran los poros. Y crecen, si le dan las galletas crecen, como los poros. Venga, a ver si carga esto. Mola. A mí darle de comer a los poros me gustaba. Ahora hace mucho tiempo, cuando hacíamos así... Con amigos, que hacíamos 5 contra 5... ¿Claro? ¿Ves? ¡Hala, vaya troleo! ¡Vaya troleada! Me acabo de llevar, madre mía. Eso, pues... Vale, que vaya bien, Florite. Gracias por pasarte. Y yo le llamaba Florite, se llama Fiora. Guay. No sé leer de lejos, está bien. Eso, que cuando jugábamos así, 5 contra 5 y tal... Que le dábamos galletas a uno en específico... Y acababa... Acababa explotando y sacando mini poros. Guay, eso era... Ya está, era lo que me gustaba de Aram. Lo más divertido del mundo. Sí, sí, perdona, Fiora, que leí mal. ¿Esto qué hacía? Esto lanzaba... Esto trampa... Y esto cura, vale. Y la ulti te convierte en gatito. ¡Uy! Sí, sí, se ponían súper grandes. Vale, no se usan mucho a Nidalee, eh. Pero bueno. ¡Uy! ¡Oh, qué ha pasado! ¡Ha explotado! Vamos a darle al lanzazo. Los lanzazos molan. ¿Tú, mo? Bueno, cuando tengo objetos, esto se... Se... Está roto, eh. Los lanzazos. Bueno, a ver, random, random, un mínimo, ¿no? No me digas random que yo soy capaz de tirarlas al revés si me quedo tan pancha. Sí, está bastante roto. Para que en mis manos aún no haya muerto... Pues... Está tampoco roto. Y cuanto más lejos, más pega. Que es lo que mola, es... Guay, yo estoy en la quinta hostia. Y te doy y tú mueres. Así, sin más. A mí antes Aram me gustaba muchísimo. O sea, solo jugaba a la... No me salen las palabras. Jugaba a Aram. Pero, claro, como no tiene clases y demás... Siempre estás en el mismo rango, ¿sabes? Entonces, claro. ¡Ah, que muero! ¡Ah! Bueno, no pasa nada. Porque nos sirve para comprar. No pasa nada. Entiendo que me haré full AP. Esto es full AP. Rompe. Rompe todo. He intentado, pero tenía que estar... Pues soy bronce. Porque no he podido jugar. Y con support me cuesta un montón subir. Pero bueno. Lo intento. Es que es... Es el... La categoría que más me gusta jugar. Entonces... Dentro de mi manquez... La season pasada terminé en plata. Por eso. Toma, se ha tirado, ¿eh? A saco. No se me da muy bien hacer de gato, la verdad. ¡Oh! Lo que ha hecho. Qué cabrón. Toma, pues sí, ¿eh? Sí que funciona como tú dices. Le haces el combo y mueren. ¿Tú en qué rango estás? ¿Tú en qué rango estás? Toma. Pues nada. Pues ya estaría. La videojugación. Hola. 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 Ostras Que feo Hay que jugar Mierda muero Siempre me mata el mismo Que cabrón Bueno pues platino es bastante Está bien Si, si Por eso te digo Que me cuesta un montón subir Claro osea si juegas con duo pues es más fácil Hasta que se enfadan contigo Porque robas kills y eso Pero bueno Que Haces duo está bien Pero como te toques jugar solo Pues ya está A menos que hagas algún combo guarrete ¿No? Como los que hacemos nosotros La enveigar yumi así rompiendo Que da igual que se la lleve No pasa nada Equipo No llego No llego Toma Los hemos aniquilado No No es una indirecta Era bastante directa Toma Me he comido la ulti La ulti Y lo que viene siendo un torretazo grande Esto tiene que estar bien ¿No? Con Nidalee Yo me voy a hacer un sombrerito Ahora cuando pueda Vale Ahora Raven se ha puesto tonta Alá Alá ¡Hala! Sí, sí, vaya. Está rotilla. No sé cómo va la Riven. 7-4. Es la única que va a ser chetada. Uy, casi le da, ¿eh? Ha estado ganado. ¡Oh! ¡Venga! ¿Pero qué ha sido ese lanzazo? Vale, ahora cuando muera... Cuando muera, entro. Ah, vaya, voy. Mira, muerta aposta para entrar al server. Voy. ¡Ah, la lío! Pues ahora, señores, pasa en directo... ¡Gecca pilla! Buenas tardes. Buenas. Madre mía, aquí la Sarai, aquí en directo. ¿Has visto? Espera, que si no, no leo. Ahora. Pues ahora, señores, pasa en directo... Pero muteate, que me escucho doble. No sé, ¿eh? No, cuando acabáis, avisa y jugamos en la Ranked. Ok. ¿Cómo he terminado de currar? ¿Ahora? Sí. Ah. Vale, no puedo contra el Raiden, ¿eh? Me hace pupita. Qué mala gente, te hace pupa. Sí. No me llega pa' más, ¿eh? No. Venga, vamos, vamos, vamos. Guapo, en verdad mola un montón lanzar la... Espera, que soy un gato. Lanzar esto y que mueran, ¿sabes? Es como a morir. No, pero sí, está bien. Lo que no sé es si contra el más lejos, si para la lanza, más daño hacía. Hace más daño, sí. Porque antes la da una... Otra vez es un gato viaje, ¿no? Sí. La da una fuera de rango y la da una opción. La ha quitado como media vida casi, puede ser. Sí, sí, está todo roto con Riven. Que no me va a rendir. No me va a rendir. Las rendiciones no existen. Rendiciones de cobardes. No, pero que esto está ganado, no sé. Solo hay que matar a Riven. Ya está. Y dirá dos torres, un inhibidor. Bueno, pero... Se puede. No, no, sí, sí. Hasta que nuestro inhibidor no se caiga, la partida es posible ganarla. Por cierto, confirmó la temporada final de Fruit Basket. ¿La han confirmado? Sí. Pero la final, o sea, ¿hay otra? Sí, o sea, está la primera, la segunda... Segunda... Y ahora la final. Pero yo no quiero cagar nunca. O sea, a ver, ya está adaptado eso. A prueba tú lo de Just Chatting este. A lo mejor lo podemos verlo en directo. ¿Qué es Just Chatting? Creo que es una opción, ¿no? Que si tienes Amazon Prime, puedes ver series de Amazon Video. Ah, me lo dijiste. Y me había planteado ver la de Yu Yu Hakusho. Pero en Amazon Prime no está Fruit Basket. ¿No? No. O F. Lo miraré. Yu Yu Hakusho sí que está. Y me gustaría verla otra vez. Esa es lo mismo si está. Sí que me la veo así, como tú dices. En Party Fiesta. Que nos va a matar. Que no quiero que me maten. Que no, que esto está ganado. ¿Por qué? Está feo. Esta partida está fea. Está fea. Estaba ganadísima. Venga, mátale, mátale. 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 No. Al igual. ¿El qué? ¿El anime que he dicho? Eso es buenísimo, ¿eh? Ojo. Ojo que dices. Ahora. Hay que seguir viendo el anime de los slimes. Sí. que me estoy aguantando a verme a su temporada en serio yo tengo un montón de ganas de verla esta semana no trabajo hasta el viernes yo de más de semana trabajo nada más cuatro los diarios pues ya sabes ahora que me compro un morelo morelo tiene heridas graves pero da igual ala 30 años madre mía que va tantos no 20 solo tendrá 20 o así a ver ha envejecido bien lo de los animes inversos no se no pero dice yuyuhakusho creo pero a ver frizz basket está el remake de este año si si pero ahora si aunque hagas un remake si la serie no envejece bien da igual el remake que hagas pero da igual que hay animes que da igual los años que tengan yo sabes lo que vería de frizz basket dice no yo lo que vería un me debería la un o sea pero ojalá sea un remake de la rare hostia a mi la rare me gustaba muchísimo qué 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 un cha un cha donde me lo haría no muere hola pero qué falso le había dado la había hecho el combo el combo perfecto y se ha quedado a 0 más 5 de vida Bueno, ya está perdido Ya está, ya he aceptado Te he quitado el rol, que lo sepas ¿A mí? ¿Por qué? Yo de Frizzbasket voy por la segunda temporada A medias o así ¿Pero no estábamos viéndola juntos? Sí Te espero para ver en el line Casi nunca estamos Escucha, escucha Escucha, escucha Yo empecé a verla sola Luego aparecisteis vosotros queriendo verla Y empecé a verla otra vez Y yo estoy contigo al día Al final te alcancé Y la estoy moviendo tú y yo capítulo a capítulo Pues ya está, entonces me he quedado donde nos quedamos Ah, es que es la segunda temporada Es la primera temporada No, era segunda temporada, eh, creo Ahora te lo digo exactamente Yo diría que era segunda temporada No he vuelto a ver más Alta tradición, eh No No han pillado, no No sé, no sé Lo van a comprobar y me van a pillado Va a ser pillado en directo, señores Pillar en el cuerno series ¿Qué es el cabrón de la primera temporada? Pues Cuéntame la cosa Ya Ya esperando Vaya No voy a beber de slime Que aunque me haya visto en manga Que no voy a beber de su temporada Que sé que pasan cosas increíbles Pero voy a aguantar Voy a aguantar Pues que no he vuelto a verla Ya ni me acuerdo Sí, sí, sí Me excusas Pasada Me crees igual No sé Esto ha bajado en el contador ¡Hala! El contador de la vista ha bajado, eh Te recuerdo que me pusisteis cuernos Series de dos capítulos O tres De la del slime, eh Pero no avancemos más ¡Vas a ir Veigar! ¡Puedo ir Yumi! ¡Oh! ¡Qué guay! Eh, baneo Yo que sé Veigar Yumi Esto no puede ser Es que madre Se anda aquí Cambiando Venga aquí Capítulos Que ni me acuerdo Que lo mismo Ni lo he hecho Lo de la niña Que te puedo conocer Tiene la expresión de Javi ¿El qué? Yo me estoy en la expresión Yo tengo la escuela Que tiene la expresión de Javi Que aunque no me dijera nada El Javi está pensando Ya vamos a ver algo Vamos a ver algo Yo lo escucho Yo supechamente lo oía Pero tú estás más sola Tú puedes verte aguantar La gana Mira que no hay animes Que ver Que seguí con el film Y tuvo que seguir Javi es mi anime favorito En el mundo mundial No sé Y es la misma Mi manga favorito Y os estoy esperando Aguantar Pero yo también Te estoy esperando Estoy viendo Cuando le digo ¡Aaah! 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 Como si quieres volver A empezar la de cero Si yo me ves la de ahora mismo La empiezo de cero Que vamos Que Ahora que empieza lo bueno Estoy viendo tus argumentos En directo Y como acabas Y te partes el culo No tengo justificación Me ha pillado Me ha pillado Sí, sí, eh La que salía en un momento He perdido el rango de amiga Ah, bueno No, no, sí que es el mejor amiga Pero ahora estás el mejor amiga Menos La mejor amiga menos Mejor amiga Mejor amiga plus Me lleva un negativo Me lleva un negativo Está feo Bueno, pues hay que volver Seguir viendo la serie Sí O sea, a ti te sale Por donde nos quedamos Pues ya está Sí, por el 14 Pero si te sigue Consuelo No sé qué pasa al final Guau Voy a ver qué animes hay en Watch Party Ah, se ha roto esto Ahora falta que pedalen Los húster Los húster sillos Porque hay una película Sí, una película que se llama El deseo de la escoria No sé ¿De qué va eso? No sé Me encanta como poner el título en español Y me voy a dejar el traducido Sí, quizás no traducirlo hubiese estado mejor Ah, pues ayer creo que fue Me enteré Que había salido la segunda parte De la temporada 4 de Haikyuu Pues yo no lo sabía ¿Sabes? O sea, que la tengo también Yo me quedé en el final de Cielo Cuando ya consiguen pasar al mundial Pues yo la tengo a medias Porque no sabía que había salido Empecé a ver el capítulo Y fue en plan Guau, no sé si volvérmela a ver entera Porque no me acuerdo O ver lo que me queda ¿Sabes? Pero ya nada más ponerlo Han cambiado Han cambiado de estudio o algo Porque el dibujo es totalmente diferente Ya fue en plan Uy, que han hecho ¿Y qué tal fue ese amanecimiento con tu marido? Pues muy bien Nos comimos un pastelito que trajo Muy bueno Estuvo chulo Yo puse tres bilaneras Para todas las parejas del mundo ¿En serio? ¿Qué cabrón? Empecé a rezar Catillazo, catillazo, catillazo Catillazo, catillazo Qué malo eres Ostras, ¿qué es esto que sale? Streaming stickers Flappetatrollface Esto creo que es Sí Ah, es de esto que puse yo Ah, qué guay No lo había visto en directo ¿Por qué no tienes bitch? ¿Por qué no tienes bitch? ¿Por qué no tienes bitch? Hay los puntitos esos del canal ¿Cómo se ponen bits? No, los puntitos Para los bits tienes que conseguir Lo que te puede suscribirte y eso Tienes los 50 ¿Necesitas el afiliado? Sí, sí Claro Lo he guardado ya Poco a poco, ¿vale? No hay presiones El objetivo es conseguir el afiliado El objetivo no es conseguir la independencia económica Toma, nos han puesto musiquita El objetivo es conseguir el afiliado Y luego de ahí subir más Mucho más ¿Te has ido sin tu gato? Igual no me vas a hacer andar En serio Vamos, va Que todo el mundo vea Lo que es esta goal lane Súper rota Han dejado a mi perro Encerrado aquí en mi cuarto Conmigo, pobrecito ¿Qué te parece a todos? ¿Te han dejado encerrado? Eh ¿Cómo vas a chiquito? ¿Qué le da miedo ponerse la correa? Sí, está guay En el segundo que has puesto Me ha salido musiquita así Vámonos de fiesta Cuando tenga el afiliado Saldrá lo de los beats Y saldrán cosas más guays Pero hasta que no esté el afiliado Estamos aquí en modo reducido Low cost Estamos en modo tutorial aún Sí, sí Hola Nos vamos al canal de Popelucci A menos que esté Ya sabes tú quién Oye, pero ahora no puedo Estoy encima de ti Ahora cuando muramos Pues lo mismo Tú puedes hacerlo Porque está encima de mí No tienes que hacer nada Pero entonces no te escucho Ahora Si me voy yo también es un momento Pero por agua No, no, no Cuando vaquemos Mientras vaqueas Hostia, una lux Hostia, son Ah, vale Que son bolíes de retrasados mentales Perfecto Sí, sí, sí La de C Bueno, será que nuestra bolín Es de súper inteligente Es que te cagas Por eso bolíes de retrasados mentales ¿Sabes? O sea No sé cuál es peor A ver, así ya no vamos a escurar Pero no es la verdad Que no me pegue, señorita ¡Ah, no! ¡No mueras! ¡No mueras! F hicimos la verdad Vamos a... F al 20 Vamos a la cámara para Belushi ya Voy Bueno, empezamos aquí la derrota No, no vamos a perder Ahora falta que no entre Baja, va Baja si quieres Vale, ya no tengo las piernas calentitas No sé farmear No sé farmear Pues se la lleva el Rakan por suerte Jaquil Ya, pero lo mismo Rakan es el ADS No, tiene los que te support A mí solo me salen los sonidos, eh De lo que estás probando No me sale... Ay, pico No, yo Uy Easy Eh, sabía que confiar Con el Rakan va a ser complicadillo, eh Matalo, no lo vamos a matar Tranquilo Eh, cuidado Ay, hay gente Ah, bueno Apareció a verlo Sí, sí Estaba, estaba Yo lo he visto Ah Toma Bueno, pues bien Cuidado que no tengo mana Yo tampoco Pero... ¿Qué le voy a decir un poquito de riesgo? Voy a guardar al Draconcito Te acompaña por Madroños Ah, una salida de Madroños No hay Madroñitos Estoy utilizado, Sarai Ya, bueno, ya que ya tengo 1500 Mira que me bajaba A no ser el Lux Pa' qué nos llega A ver Pa' botas y libritos Yo no quiero botas Es que las botas se hacen lo primero Pero he visto He visto otra gente que sabe este juego Que siempre se hacen las botas lo primero Pero yo no quiero botas con Yumi Ah, bueno, tú ya, ¿no? Claro Soy... Soy un ente Que se infiltra a la gente No quiero botas Se lo va a hacer No, llegamos, llegamos, llegamos Llegamos, llegamos Llegamos, llegamos Probarla, probarla O la quiero O el dragón La kill y el dragón ¿Ves? Dragón, sí Le he dado Uy, qué penita Oye, otra vez Qué penita Dos veces Qué penita Dos veces Uh Eso es todo ese pinguar Uh Uy Yo voy a base Que no tengo vida Aunque yo tampoco La kill Aquí somos bronce Dale Dale Vamos a liarla Bueno, han ganado hasta la última Dio, llega 100 de maná Por favor, llega 100 de maná Ahora se va a jugar Nada, Sammy Do ya Además, llorar Cuando tengamos el afiliado Y alguien pone Y alguien pone Saldrá un stitch así Dando la croquetita Hasta en ese momento Mi misión en la vida Estará hecha ¡Ah, vete Pero qué haces? Pero, ¿qué haces? Sin problema Ha muerto Una liada De la bajarla Toda la calcada Me has asustado Digo, este se ha puesto a mirar cosas Cosas no, pero voy a abrir la puerta para que salga al perro Pachanchi descubrió los stickers Corre, vamos Que no llego Oh, ya no llegué Ah, ¿en serio? Joder Ah, no tengo el cura aún ¿En serio? Joder ¿En serio? No, 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 no Me faltaba Se ha quedado un toque de vida Se ha quedado un básico Bueno, pues ahora acaba 3-0 Bien No sé para qué nos han esperado O sea, la guía no se ha tirado de golpe De cabeza Espera, ve No sé A ver, si viene Si viene el chinito Kun Los matamos No, no hace falta Pero que ese día sí de boca Que está mal Tese de boca Se ha ido, creo Voy a guardear Pero que veis con los stickers ¿Veis dibujo o solo el sonido? A mí solo me salta el sonido Yo no me voy a rendir al 15 ¿Empezamos o qué? Sí, vamos Hasta aquí Ah, no llego ¡Qué penita! Ya, no, no, no Empiecen ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Le va a pegar este señor? Estamos meteando Estamos meteando Estamos meteando Bueno, que me ha metido a mí Ah Ahí bateamos Ah La Yumi murió WTF Una pobre Yumi Inofensiva Que no hace daño a nadie Ah, bueno Espérate aquí Yo iba 4-1 Esa no nos hemos dado cuenta Se estaba oculto Dragón de fuego La verdad no sé Que vamos a matarse ya hoy Pues lo que vamos a hacer Es morir muy fuerte Cuando lo veamos O sea, que habrá que seguir corriendo Se ha flashado Se ha flashado ¿En serio? Sí Joder, el Rakané se pega un huevo, ¿no? Hace mucho daño Y la torre no ha hecho daño Yo no entiendo Este campeón Tiro ulti para defender o algo Y me mata ¡Me mata! Indignación me hallo Qué asco de Rakan, tío ¿Te lo haces? Bueno ¡Que se joda! Joder ¿Qué va a hacer si no? ¿No? Si no ¿Te traes ahí? ¡Ah! ¡No me he visto! ¡No, no, no! ¡Quiero engancharme! ¿Por qué? ¿Pero por qué te enganchas? ¿Por qué no podía? No, pues nada Tenía latencia ¿Latencia? Disculpa al pin que no te puede responder Tenía latencia Refrigeración de esa, coño ¿Refrigeración? Eso Que tarda la habilidad en cargarse ¡Ah! CD Se llama latencia eso de toda la vida ¿Cómo se llama? CD no en grande Me sale refrigeración Se sube, anda Refrigeradora Refrigeración, por Dios Tiene otro nombre Pero no me sale Me saldrá Notar el botón Que no, coño Que tenía refrigeración de esa ¡Joder! ¡Qué fama soy! ¡Coño! CD Pero tiene otro nombre ¡Eso! ¿Ves? ¡Enfriamiento! Enfriamiento Pero no es refrigeración ¡Joder! ¡Era por ahí! ¡Sí, sí! Enfriamiento Era parecido Era de la misma familia Gracias Casi la mato O cool down También Mira, CD Cool down Ya Yo te he estado diciendo De la familia inglesa Pero yo te decía ¿Cómo es el largo? Y tú no me lo decías Pues yo creo No Explica Lo que quieres que te diga El nombre completo De refrigeración Más o menos Oye Se parecía He hecho flash Saben que estamos aquí Pero no ¡Op! Yo creo que no lo sabía Yo creo que sí Se han metido de boca Sí Venga va Refrigeradora Porque somos imbéciles Sí, un poco ¡Corre, señor! Tú no mires atrás Quillana Sé que quiere rendirte Pero sálvame el culete De gato La pena que estamos Medio ganando Y empatando Porque no se junta Ya hoy, ¿no? Y ya hoy Está en su mundo Ya verás cuando salga de él Déjalo que se quede En el suyo Uf, adiós A ver cómo lo dejemos este ya hoy Defendía, vamos Tengo ulti Yo tengo miedo Mátalo Que no podemos ¿Con qué? Con la mirada Digo, por favor Mira, eres muy fuerte Verás cómo muere Vale, vete, vete, vete Mátalo ¿Con qué? Es que se ha quedado nada, tío A ver si tengo Ya tengo, ¿vale? No tengo maná ¿Se ha ido a base o Se ha curado? No, no, no Se ha ido a base Se ha vuelto con TP Y a hoy hay que mirarla de lejos Voy a abrir No hay que mirarla ¿Nada más? ¡Guau! Hoy vamos a arrazar Otra vez se queda ahí, Ana Sí, sí, está No puedo hacer más ¿Quién ha muerto? No me he fijado No sé Ha muerto alguien, ¿qué es lo que importa? ¿Ves, ves, ves? No, 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 no te he visto, perdón ¿Ves? Que tú tienes vida, ¿ves? ¿Ves? ¡Que se está curando! ¡Que yo lo mato! ¡Que soy un gato! ¡Venga! Pero quieres ir Pero que te... Que está ahí vacilando Te está llamando ¡Que yo lo mato! ¡No confiáis en el gato! ¡No confiáis en el gato! ¡Que va! Está ganado esto A ver si nos hacemos los dragones, sí Si aguantamos, yo creo que podemos Eh, has puesto un emoticonido de Isaac ¡Que bebo! ¡No voy a perder, feliz! ¡Medigo! ¡Puéviste, perdón... Uh Estamos yendo Uh, hay mucha gente aquí Y nadie ha gasto ninguno ulti, así que bueno Yo si se tiran la gasto No, pero duela de equipo enemigo Que nadie se ha gasto ulti Y se aleja Pues nada, la ha gastado para nada Y ahora voy en medio o cuatro abajo Yo creo que me voy a vender más bien hoy Me da más miedo Ah, gato Me he salvado a 0,0001 de vida Madre mía Venga ya, hombre Uy, han pasado por el lado Casi me mata La, la, la Toma, hostia Si, si La cosa es que no nos han dejado de mostrar nuestro potencial Yo, mi Veigar Ha flasheado Tienes miedo Ha flasheado Yo tengo que hacer eso Uh, uh ¡Curre! La kill, la kill, por Dios ¡Ven aquí, perra! Ya está Vale, podemos volver victoriosos de esto Ya está Ya podemos rendirnos La kill, la kill La kill La kill Vamos, la besa ha sido buena ¡Dakil! ¡Dakil! Lo hemos intentado Está bien ¡Dakil! Lo bueno es que ha funcionado Lo mejor es que al final acaba robando Claro Las bronzadas funcionan Mira, nueve puntos ¿Qué te vas? No, no he mirado ¿Qué te ha salido? Ah, porque se me había saltado Me había salido lo de saltar las estadísticas Y se ha salido Pasan, si quieres jugar el ISE Claro Vamos, pongo el 20 Creo que la muerte ya había sido mejor que la final del Mundial de España Ha sido buenísima Yo la he vivido más, ¿eh? Sí, sí, ha sido muy buena A ver cuando lo escuche porque va con delay Venga, va Tenemos jungla Espera Has invitado tú Pon flex Sí, sí Cuando inicié sesión Buenas tardes ¡Holi, güey! Hola O sea, ya hoy estaba durilla Y eso que ha estado en su mundo Hasta el final de la partida Pero el final es obligado a meternos en su mundo Ya No es que ya sea necesario Sino que nos ha obligado a meternos dentro ¡Jumbla, jumbla, jumbla! Ya estoy Venga, ahora sí Ahora esto tiene que ganarse Sí o sí A ver, ahora que podemos probar En plan Que de asquito A ver, ¿cómo eres con Nautilus? Bien Hostia Probamos Blitz que es Nautilus Yo lo atrapo y tú estoneas ¿En serio? Me lo pillas Blitz que no hace tanto daño Me alegro que te la hayas pasado bien Aquí estamos Adiós Gracias por enseñarme el mundo de los tickets Espero verte de nuevo La próxima es el regalo de huevos No a un huevo y medio A ese medio ha faltado, ¿verdad? ¿Este hombre lo conocéis? ¿O realmente se ha unido? No, no, se ha unido Sí, sí Y me ha enseñado algo Se ha muerado mucho ¿Pero cuándo has puesto eso de los stickers? Pues lo puse el otro día Buenas tardes Hola, Tori Hola ¿Estás a ti en directo? Sí Pues sí, sí Se ha unido el chaval Y ha hablado un montón Porque justo me Un chaval Pitor Rasque Se llama Pitor Rasque Sí Justo me iba Me estaba despidiendo en el directo y tal Y dice No, pero Cago de entrar No te vayas Pitor Rasque Es genio Pitor Rasque Es un genio No, se ha ido ya Grande Pitor Rasque No Pitor Rasque Ojo, eh Aquí creciendo la comunidad Sí, sí Ojalá Es que no Un seguidor más Y llego a los 30 Ya queda nada ¿Y a cuánto es el este? A los 50 Un partner de Twitch Ah, yo he spameado en el grupo de mi cuadrilla Puedes poner ese leño Y ya que tú bajas tú en el Mercadona Puedes poner como un cartel Dice Cuando te despidas a alguien Dice Oye, pues si quieres Párate por este canal Claro Uno de cada cinco Que baneo Que asco Entonces quieres probar eso Pero va a dar mucho Asco, sí, lo sé Que tú eres el ADC Yo soy support, eh Por eso, eh El que ha enganchado Soy yo, no tú Vale, vale Entonces igual nos falta daño a D Pero me han baneado un autilus No, pero me pillo obligar a D Pero que me han baneado un autilus Cojo leona Sí, también sirve Sarai, espérate Esto es así, ¿vale? Cojo E Y cuando caiga Tú es tu león, eh Vale No lo hagamos todos juntos Porque entonces perdemos tiempo a CC Ok De refrigeramiento Hostia ¿De refrigeramiento? Has actualizado el liste ¿El qué? El marquito Sí Pero ya hace Hace bastante Aún me siguen dando pena Que ponen Yudu a la cierta data Lo siento, perdón Se vendrá, se vendrá Ya me donaré yo a mí misma Los stickers estos ¿Qué es? What the Duck Hi What Qué guapo Igual sé que me ha pillado una D Que has killing Tiene más categoría Y blick o no Blick o no Blick al rango en cero ¿Vas a jugar Blink a Blink Blink a B seguro? Sí Obviamente ¿Esto qué es? Qué malo Es lo flexible La encuesta ¿Qué encuesta? Twitch Picks Encuesta Hairsten Ah, esto es que Lo puse yo Lo puedo A mí me ha malo lo de los stickers, ¿eh? Puedo ponerlo ¿Qué stickers? Gestionar preguntas, a ver, una... ¿Puedo mandar stickers? Mira, me voy a mandar un bíceps Ah... Y a mí no me sale A ver, ¿cómo hago? Claro, pues, igual es porque no hay bits No, pero si te ponen que vas a hacer bits no pasa nada Sí Mira, ¿qué vas a hacer? Un bíceps Ah, mira, las runas Me va a full a P Es muy soso el servicio A ver, ¿podemos hacer una encuesta para que lo vea Aitor? ¿Qué queréis que ponga? Si vamos a ganar o perder Si eso puedo hacer yo también ¿Puedo hacer un moderador? Sí, sí soy moderador La Kika está rodando Alguien está sufriendo por ahí La Kika Joder, Strayer, esto es viciarse, ¿no? Casi 350.000 puntos con Leora No Esto es viciarse, ¿no? El Vitor Ransky tiene 22 mensajes, ¿eh? Bueno, ahora no me acuerdo cómo lo hice, pero se podía modificar todo Luego ya lo miro City Skylines, completo ¿Eso qué es? ¿City Skylines, pirata o qué? ¿El qué? City Skylines, completo Aquí el piratillo, ¿no? Escritorio ¿Escritorio se ha visto? Sí ¿Se ve? ¿Qué se ve? ¿Se ve aún? No Se ve el escritorio por debajo Algo falla aquí No, ahora se tendrá bien Se pondrá bien ahora Pírate y ya no, ¿eh? No Yo tengo mucha ganada de montar al cine, pero es que no sé qué película ver Ahí todo basura He puesto el modo, son emoticones ¿Y eso? ¿Para que la gente spame? Terminos bloqueados Uuuu Venga, vamos, va Términos permitidos Ojo, ¿eh? Modo lento ¿Qué tenemos un blicker en Madimus? ¿Pero blicker en Leora? O sea, no puede dar más ganas ¿Y Sion? Y, bueno, sí, estamos todos los cómodos en Madimus Pongo a Sarai Ay, no puedo echar a Sarai Hombre, si me echas a mí de mi Sería raro, ¿no? Que el stream es echas al streamer Estaría feo, ¿eh? Y a Pablo tampoco puedo Bueno, pues nada Ah, ya Gcapilla tampoco No ha funcionado No, yo no quiero ver la vista de moderador Yo quiero ver la vista normal La guay Tía, tenemos pin aquí, ¿eh? Is this the one Papi, el que te... Yo me voy a hacer ahora directo, así que... Yo he visto... Te han dicho unos amigos... Llamado Mosca, Liz, ¿eh? ¿El qué? Ha dicho, yo soy la araña y tú eres la mosca y te ha señalado ¿En serio? Hostia Ya Yo soy la araña y tú eres la mosca Vas a tener que hostearme, Aitor Ahí va Sí, parece bien Si terminamos rápido... A ver, terminamos para las 9 y medio, así, ¿eh? Yo juego esta partida y... ¿Y te vas? Y me iré, creo ¿Y te vas? Y me iré, creo ¿Pero te vas o cierras streamings? Cierro streamings por hoy ¿Yo? Figo, ¿no? ¡Oye! ¡Hala! No, ha sido un jujo en plan guay, de que podemos hacer otra cosa Claro, claro, escura, escura ¡Voy! Hola, chavales Esperad un momento, ¿vale? Esperad un momento A Raill no me acuerdo que hacía, ¿eh? No te acuerdas malas Esa cosita es fecha Que no vas a farmar No se mueran, espérenme a que haga un superganqueo de esos poderosos potentes Uy, puede farmar a 4 minions, es un record Joder, se le ha fallado, guarda, ¿eh? Uy, vaya 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 morena Solo cuesta una Under the moonlight Tú cuando quieras farmea No pasa nada Cuando te sientas preparado Ok Con calma Con calma Muy bien, señor Lo has cagado Te mueras Te voy del río, ¿eh? Ser mejor jungla de este lado de Rumanía Ay, casi lo robó, está aquí la señora esa, cuidado que va ¿Qué señora? Ah, ah, me está violentando Se iba a poder También te ha ido a la bot, ¿eh? Observad del interior de las llamas, no matéis la mano Tía, pobre señor 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 Por favor señor, pero vete Creo que en otra casa viene un mongorito, pobre Bueno, puedo farmear Ahora ya hablaremos Rápido Ya Déjame No, salve Algo básico Ahí va, se ha vuelto loca esa señora ¿Qué hace? No Venga, que te mueres de la vía ¿Qué? Que si oye, ¿por qué salta encima mía? Si es que iba el de esto Porque ha hecho un hack que voy y me da un pasito luego Ya Son hacks, ¿eh? Hace cosas esta señora No, señor Casadiner es más tonto que una hamburguesa Ay, Dios mío Espérate que suyo no es más tonto aún La boleina está un poco perdida, ¿eh? Yo no creo No, si hablamos Si que va Si no Esperadme, esperadme que yo me estoy filiando Que los del otro equipo son mongolos ¿En serio? Sí, se han suicidado el Johnny y la Ren Se acaban de suicidar Nuestro caso tiene es tonto Pero los suyos son más tontos Así que hay esperanza Venga, farmea, farmea Venga, vamos Venga, vamos No No, no vale Mamá Se ha flasheado y todo el cabrón Se flasheó Ha ido muy a full, ¿eh? A por ti Eso está mal que aún la kill Pero al revés No tienes más que guardar en el dragón Me estoy poniendo nervioso ¿Qué es la Ren? Sí Dejadla Eso no se está naciendo el dragón Cosa que duele Porque la talla ya estaba en medio muerta Se están naciendo el dragón Ciertamente Ostras, mucha gente Ahí va Ya va Ya va queado Ahora Voy a hacer directo, ¿vale? Chicos Ok Si queréis pasaros, pasaros Cuando termine esa hora Y os pasáis lo que queréis ¿Vale? Venga, hombre, sí Adiós Joder, qué pesada eres, colega Cuidado, ahí abajo Cuidado, ahí abajo Están al van a ir a estos dos Esta aquí la otra La taquilla también puede estar, ¿eh? Está escondida Es posible Sí, sí Una miqueta Una miqueta Oh Oh ¿Votáis? Qué buena Sigue, sigue, ¿eh? Vamos ¡Ole! ¡Hostias! ¡Eh! Buenas noches A este señor No me lo esperaba Bueno, señora Ha flasheado Deja, deja Ha flasheado Si no ¿Dónde te sentaste? Me voy a base ¿Vas a por la kill? Sí No voy a por la kill Tengo la kill ¡Corre! ¿Qué ha sido eso? Se ha vuelto un pavo ¡Corre! No, soy malísimo Pero eres más tonto que yo Dime que lo pillo, dime que lo pillo, dime que lo pillo No lo voy a pillar Sí, porque es tonto Se me está durmiendo la mano La verdad es que me pasa, se me duerme sobre todo el dedo pequeño ¡El dedo pequeño! ¿Por qué? Dicen que por mal hago es postura de la mano ¿En serio? Hay que tener la mano recta, la mano que yo sepa Pero que nunca me había pasado Pero que nunca me había pasado Vas 4-1, tío Sí, increíble Los plays No suicidarse, por favor, chicos Que me suicida, ha dicho No, estos dos Me han hecho bien, hay que reconocerlo, la verdad No confié y tenía que haber confiado Bueno, si quieres bajar abajo Te aceptamos el ganchito Sí, sí, sí Que si quieres ir el sábado a comer con los abuelos A más adelante ¿Eh? Buenísima Bien Uy, casi La metió bajo torre Ay, dios mío Paciencia Uy, no, no, no Ahí la acabo yo Ay, le pego a la torre La torre no le hace daño, tío No, es malísimo ¿Qué hace, señor? Ahí la acabo yo Responder a mi desafío Cobarde Creo que la rey le ha gastado su ulti Ostras Pero es que, ¿cuál es su ulti? Creo que es lo de que se sincroniza y que me stuneas y estás en mitad de la línea Ah, que eso como... Creo que es eso Es como parecía de... Coño A otra No me sale Me han zorrado los GT, chicos Hostia, cuidado Voy, estoy yendo, ¿eh? Aguanta ¿No lo hacéis? Sí Ah, me he quedado solísima, sí Si el casalín no te va a ayudar Ya, pero yo qué sé Bueno, pues de repente ya no va el Jin 3-2 Hay dragón Hostia, ahora 3-2 en ese señor Yo qué sé He ido a ayudaros Estaba la buena fe estaba Me encontré a la señora Pony esa por ahí en el campo Bueno, pues la voy a estimitar que te graban en el blue Eso está chido Mi idea era buena ir a ayudarlos Pues... ¿Qué server es este? El de Europa, ¿no? Sí, por... Porque me lo están preguntando Ah Estamos en el servidor de Europa ¿Hm? Peñal, bien Venga Venga Baza Machote ¿Y ahora qué? Uy, que no he llegado ¿Qué? ¿Qué te ha pasado? Y murió Que no te vas Que caes en Yudong Me ha quitado la kill Era mía Vamos a dragón ¿Qué? Me escapo de nuevo Dragóncito He gastado el prender para llevarme la kill Y me la ha quitado el casa Y un tío ha sido muy feo Me ha robado el KS No hay derecho, ¿eh? No, no Robar se puede ya Ay, que se me va a acabar el heraldo Corre, Pablo ¿Para mí me ha hecho con la ulti? Ay, no sé Ya no sé si viva Sí, va ¡Op! ¡Ostras, la camina! ¡Ah! ¡Corre! ¡Uf! Me hace mucha gracia que se me duerma la mano Es de verdad Nunca me había pasado A mí pasaba mucho ¡Guau! Se me duerme el dedito pequeño ¡Me dan calabra! A ver si repuño muchas veces Y rápido Y veas como si se duerme El que, el que Pero no quiere que se le duerma Quiere que se le despierte Sí, para que se duerma o se despierta No sé, yo... Ah, no Destuerme Que no Eh... Cuidado Uh Buenas tardes Me estoy farmeando a tus minions ¿Por qué no venías? Porque estaba haciendo esto Estaba haciendo cosas ¿Haciendo cosas de blitz? ¡No! Señor, te has tuneado ¡Uf! Mucha gente ¿Por qué corre tanto? Creo que no has acertado ni un gancho Sí Pero no, pero sí He acertado ganchos Luego lo miraremos a cámara lenta Tú mira lo que tú quieras ¿La red está en qué? Sí O sea, es como la hermana de Leona, ¿no? Es como la beca entre Hikarim y Leona Solo que va en caballo Sí Se cree superior o algo Maldito para tirar el caldo Que roto está Johnny, por el amor de Dios ¿Johnny? Sí La gente ha optado ¡Johnny está! ¡Johnny está! ¡Me la ha quitado! Está un ascazo Pero que te descargas Sí, pero te recuerdo porque no te llevo las cargas Te pones muy nerviosos, ¿eh? Puedes decirme que he fallado más ganchos de los que acierto Pero no puedes decirme que no he acertado ni un gancho Bueno, bueno Me quedo con tanta... Oh, toma Hostia, y se ha librado por la mierda esta que tiene, tío El retroceso ese asquerosete Ahora huye Ah, sálvame Ah, sálvame ¡Esquiva, esquiva! ¡Joder, esa ley esquiva, has dicho! ¿Qué? ¡Ostras! ¿Cómo me ha dado? Pero si no... Si lo he cogido... ¿Me puede pegar el más chico sin el aire? Creo que sí Creo que no ¿No? No ¿No puede pegarme el aire, no? Pues lo has hecho, me te han matado ¡Muérete! ¡Muérete! Al final el ventilador se arregló dándole un golpecito Ya te dije La clave del éxito Pero me tengo que poner a limpiar los ventiladores bien, ¿eh? No, Sion, por favor No, Fidesz Los de la torre ni con el aspirador se le ha ido la caca No, no, está la caca pegada ya, incrustada Estamos llegando No sé si llegamos a tiempo Corran No sé si llegamos a la caca Nole volver ¡Uff! ¡Oh, cuyo! ¡Me heた que llora Sarai! ¿En serio, estás liado? Sí, sí Sí, si Una confusión muy confusa ¡Solo lo nos falta Vale! Se ha quedado a 100 de vida Me matan, no puedo hacer nada Se ha quedado a nada, tío, que rabia Y aparece la otra en plan ¡Terremoto! Pero nada más, Pablo y yo vamos bien, eh Si, pero el resto... Nuestro caso tiene más malo que la mugre pisada Tu vas bien gracias a tu support Pero bueno Y nuestro Sion es aún peor que el caso Hay exceso de medallas aquí por un tubo Aquí, todas puestecitas Señor Sion, espérame, no seas tonto Hostia, le quitas bastante ya, eh, de la... Y él a mí también Si, si Me acuerdo que él es ranked y yo sin melee No sé cómo va el Joni, no lo entiendo Pues Joni... Joni se mete drojas Pero, pero siempre tiene, o sea Se tiró la cosa esa a la que vuelve, pero no volvía Estuvo tres horas Y no volvía Puede decidir cuando volver, ¿no? ¡Uff! No lo sé Yo pensaba que volvía solo al cabo de unos segundos Ha sido un poco injusticia, la verdad Puede decidir de cuando volver Por vaya Píllale No, Gerard, mueres ¡Ah, no! Bueno, da igual, morías igual ¡Joder! Morías igual, eh Venía Tal y ya no nos jodíamos Sí, pero que joder Dejándome en pase, Jim Pero dejo a solito, por favor Me has ni reado, madre No Es que tenemos aquí abajo Todo el rato Tenemos abajo A la señora Polilla Y el Joni está arriba Todo el rato, es un pelonazo Y yo... Yo a nuestra araña Aún no la he visto pasar por bot ¿Cómo que no? Si os he reencreado antes Y nos matamos a Toki Antes, una vez A mí no me increpes Te voy a increpar con el dedo Y como no me... Porque estás jugando ¿Qué te pasa a ti, señor? Te lo ha pedo No, vamos a tirar la ulti Eso no vale ¡Matarla! ¡Toma! ¡Buena! Gracias Buenísima Te cu No salvo la vida No salvo la vida ¿Cómo sientas, Camila? ¿Cómo sientes? Estás a punto de matar a alguien Y que te venga y te jodas la vida Pero esa jugada ha sido muy buena, eh Me he puesto muy nervioso Gracha Sienta mal, Camila, que sienta mal Acabo de apretar las mangas Una arriba Otra Otra ¿Lo pillas? ¿Cómo lo has pillado? Nada Venga, que te mueves ¡Buena! ¿Ves? Ese Sarai es el cc chain Que se tira toda la vida a stuneada y da todo el asco, ¿no? Según haber pillado a Sarai, te tengo matador Tenía hambre Tengo ulti, eh Si lo pillas, está mortísimo Pero cuidado con esos compañeros He pillado el Joni Corre, Sarai Yo me voy Falla Falla, se han movido lo justo para joder Nada, ya no me he sido lleno de libro Por favor, señor, quiero tirar cosas Amén La ilusión Coge lo primero que veas en tu habitación y la tiras Pero es que he mirado Si, si, si He estado tres segundos estuneado Ya Queríamos ver Vamos a perder esto, en serio Bastante fuerte Ah, bueno, eso ya acabé desde el principio De que yo me he quedado un pixar En serio, no, hombre Yo tenía confianza Obviamente Somos tus propeles Yo tenía confianza en ti Yo soy casi el que lleva más farmeo del equipo Mensión lleva más que ha estado autista toda la partida Joder Está complicado, eh Yo confiaba Nada, nada, nada Tenemos un varón Cuanto le queda el dragón Uy, he fallado Es que míralo, míralo que se cura ese señor ¿Qué hacemos? Pues nada Uy No podemos Se mata Me revienta Me destruye El Johnny está muy roto Es verdad Joder Joder Johnny está muy roto Joder Johnny la gente está muy rota Joder 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 Ni convertido Ni convertido ni sin convertirme Yo no hago eso Él utiliza su cordón umbilical y hace cosas Tú solo pones arañitas A veces no llega ni a eso A veces no llega ni a eso A veces no llega ni a eso A veces no le da tiempo Están en el dragón supongo Ah, 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 ah Corre Willy Casi Calculamos el tiempo Venga, venga, que ganéis eso Es que no le hace nada a la ulti Bueno, lo estoy viendo, chicos, tranquilo, eh Mi ulti no le hace nada No sé Yo me voy, eh No podemos con ellos No, no, es imposible ganar una teamfight Pero es que le tiró la ulti y no le ha hecho nada Ha seguido con su escudo en plan de normal, de tranquis Me voy a hacer mis mierdas Y además lo estoneas y sigue pegándote igual Sí, por eso No sé En qué consiste este campeón Pero bueno Antes le tiré el stun y empezó a zurrarme como si nada Y le salía el efecto de que estaba estoneando Dino a entender Se van a tener el varón Dach Tiene toda la pinta Esto para ellos Hombre, podrías intentar robárselo Claro, porque no me está esta señora esperando detrás de un set ¡Déjame en paz! ¿Y si vamos todos? ¡Te mueras! Au Ah, vale, que tiene lo del Dach Hay un esquivador Au Corre Au No Es que voy No se de ahí corre No, si estoy corriendo Camila arriba Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy ¡Que me la pego! ¡Que me la pego! Pero no se le quita nunca el escudo Se le las da en la área, ¿no? Y supongo que tiene una habilidad que le da más escudo o algo Sí No sé, pero... Bueno, cuando te viva un básico Un básico esa de ahí, otro básico esa de ahí Un básico esa de ahí, sí Qué más da Eso lo sé que tiene mucho escudo ese señor Tiene todo el rato lo de volver para atrás Eso me molesta ¿Pero esa es su ulti? ¿La de volver para atrás? No Esa es una habilidad normal Ah Bien Está un poco rotuña, sí Su ulti en la cube, la ulti ya suba juntas Se vuelve crazy, crazy Me da miedo salir de base Pero no se han hecho varones, eso está bien No me siento seguro Compeamos el noseto, venga, venga, venga Nos acaban de ver Vámonos, correr a base No nos han visto, ya no nos ven Pero nos trasían han muerto el primero No, 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 no digas cogerte No, no, no Una tarilla, una tarilla Uy, he fallado Uy, he fallado todo Perdón No, he fallado Me ha reventado Síiii He ganado el LOL Mierda Voy a morir No te sigo asistiendo Mira, mira el bukake, el bukake Madre mía Uno por cada lado que me ha venido Da igual si se hacen el valor, ¿eh? ¿Tú crees? Igual no No se que te da por pensar eso, eh Mira, he adivinado Las predicciones No se que lo que te hace pensar eso Igual que voy a lo valo, pero hay un Yone en medio Que no, que esto está súper perdido No, 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 yone, 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 yone No, es que le da igual, se va con el cordón umbilical igual Que lo habías tuneado, pero que es esa mierda Ay, como me ha fallado eso Ay, como me ha fallado eso Que bolazo hemos metido los dos Jejeje 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 Jejeje